En el Colegio Los Ángeles San Fernando, ¿sabías que en el Colegio Los Ángeles San Fernando tenemos mucho compañerismo? ¿Sabías que contamos con inglés intensivo? ¿Sabías que contamos con la asignatura de educación física donde fortalecemos cuerpo y alma? ¿Sabías que todos nuestros alumnos siempre llevan su corazón lleno de alegría? ¿Sabías que graduamos bachilleres para todo Colombia? ¿Sabías que contamos con tecnología de punta a punta? ¿Sabías que todos los estudiantes de la OETH cuentan con su propia emisora web? ¿Sabías que en los colegios de la OETH aprendemos y enseñamos con el corazón? Desde el Colegio Los Ángeles San Fernando, ¿sabías que...?